Muy buenas y sean bienvenidos a Entre Amigos. El verano continúa y eso significa que necesitamos aún más métodos para mantenernos frescos y qué mejor manera que hacerlo que practicando deporte. Así que, ¿qué tal si nos vamos a dar un chapuzón? Esta vez nos embarcamos en busca de los deportes acuáticos más practicados en Lima y para esto tuvimos que caminar largas distancias para llegar a estos lugares. Empecemos por un deporte que, en mi parecer, me resulta difícil de realizar, el montar las olas del mar. Se sabe que para ser surfista necesitas años de práctica, ya que hacer lo que hacen ellos es totalmente difícil de lograrlo y que cualquier cosa mal hecha puede resultar en golpes, pero estas personas parecen que están dispuestas a recibir golpes con el fin de seguir surfeando. Veamos el por qué lo hace. Díganos, ¿usted por qué es que practica el surf? Porque empecé desde chiquito con mi papá y es el deporte que practica toda mi familia. Es que yo viví en el norte y ahí es lo único que podía hacer. Es un estriado de vida increíble. Te puedo decir, uno de los mejores deportes que necesitas preparación, ejercicio, resistencia. Porque es un deporte saludable. Es un deporte de familia que hace tres generaciones que hacemos, corremos en la familia. Aprovechar que tenemos el mar acá cerca en la ciudad, ¿no? Bueno, porque es un deporte bastante complejo. Te ayuda, es un cardiovascular que me divierte más que correr y, bueno, puedes venir acá a relajarte también de paso, ¿no? Porque me gusta, o sea, ya me gustó desde chiquito y no voy a dejar de hacerlo. Si lo tuyo no es el surf, entonces podrías practicar natación. Es considerado uno de los deportes más completos y en el que quemas más calorías, porque necesitas que todo el cuerpo esté en movimiento constante. Es el ejercicio general más beneficioso que existe, además de ser considerado un sistema valioso de terapia física. Las piscinas siempre serán lugares de recreación. Ahora volvemos nuevamente a las orillas del mar, ya que aquí también se puede encontrar un deporte que necesita mucha paciencia. La pesca se realiza a nivel personal o en equipo de personas, por ocio o competencia. ¿Qué tal si mejor preguntamos a alguien para que nos explique un poco más sobre la pesca? La bota acá de lo que es la pesca artesanal es porque todo es a mano, no se emplea máquina. La única máquina que utilices es el motor para que te lleve y te traiga. Llegando al punto de pesca, se utilizan ya los remos. ¿Para qué? Para que no haga bulla, no se llame a los lobos y el pescado no se espanta. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo, cuánto tiempo ha llevado haciendo eso? Yo tengo laburando acá en la caleta de pescadores ya 25 años, 25 años trabajando acá. Así como yo tengo experiencia, hay otros que tienen más años que yo, tienen más experiencias todavía. Esto ha sido muy interesante y la verdad es que me ha animado mucho a practicar uno de estos deportes. Yo creo que me iría por el surf porque necesito hacer un poco de ejercicio, así que... Antes de irme, quiero hacer una pregunta. Entre amigos, dime, ¿qué deporte te gusta más? ¿Y estarías dispuesto a practicarlo? Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Bye.